A ver ese rondador compadre Y a esos pingullos ¡Ay! ¡Adelante con ese cachullote! Y otra vez los pingullos ¡Ay! ¡Y nos vamos compadrito! ¡A ver ese rondador compadre! Y a esos pingullos ¡Ay! ¡Adelante con ese cachullote! ¡Ay! Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz